El Sahara es el mayor desierto caliente de la Tierra, 8.6 millones de kilómetros cuadrados o 3,3 millones de millas cuadradas de dunas y rocas. Es más o menos el tamaño de Estados Unidos, salvo los pocos estados del este, California, Nevada, Oregón y Washington, que están enterrados bajo la arena. A primera vista, este enorme reino de arena en el que la superficie puede calentarse hasta 80 grados Celsius y la precipitación media es de solo unos 76 milímetros al año, no es tan interesante. Sin embargo, el Sahara está tan lleno de secretos y misterios como su cielo nocturno está lleno de estrellas brillantes. Y los científicos siguen luchando por resolver muchos de ellos. 3 de junio de 1965, la nave espacial tripulada estadounidense lleva dos astronautas a bordo, James McDevitt y Edward White. Es necesario realizar varios experimentos cruciales. Intentar el encuentro y realizar un vuelo conjunto con la segunda etapa de Titán. A continuación, Edward White saldría al espacio abierto. Para estos astronautas, fotografiar la Tierra era una rutina. Pero cuando los científicos estudiaron las imágenes tomadas, quedaron asombrados. En la parte mauritana del desierto del Sahara, descubrieron una enorme estructura anular. Tres círculos concéntricos claramente visibles y casi perfectamente redondos, con un diámetro máximo de 50 kilómetros. Debido a su forma, la formación recibió casi inmediatamente el nombre de el Ojo del Sahara. En la comunidad científica se aceptó otro nombre, la estructura Rishat. Durante mucho tiempo se creyó que esta estructura había aparecido tras el impacto de un asteroide. La Tierra ya cuenta con formaciones similares dejadas por los visitantes del espacio. El cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, México, tiene unos 180 kilómetros de diámetro y hasta 20 kilómetros de profundidad. Pero el Ojo del Sahara no se parece en nada a este cráter. ¿Qué es entonces? La forma casi perfectamente redonda de los anillos sugiere su origen artificial. De ser así, la pirámide egipcia de Keops palidece en comparación con esta magnífica estructura de la antigüedad. Muchos atlantólogos modernos o científicos que buscan la Atlántida creen que el Ojo del Sahara son los restos de esta antigua ciudad altamente desarrollada que perteneció a una misteriosa civilización desconocida. Las dimensiones y la arquitectura de los anillos corresponden casi totalmente a la descripción hecha por Platón. Así es como Platón escribe sobre la Atlántida en su obra El diálogo de la Atlántida. Zonas alternas de mar y tierra, más grandes y más pequeñas, que se rodeaban mutuamente. Había dos de tierra y tres de agua, cada una de las cuales tenía su circunferencia equidistante en todos los sentidos del centro. De modo que ningún hombre podía llegar a la isla, pues todavía no existían los barcos ni los viajes. La isla en la que estaba situado el palacio tenía un diámetro de cinco estadios. La teoría de Platón parece plausible dado que la Atlántida, según él, existió hace más de 10.000 años. Y si una ciudad moderna estuvo abandonada durante tanto tiempo, tampoco habría quedado nada de ella. Según Platón, la antigua ciudad se hundió como consecuencia de un determinado cataclismo. Por ello, los científicos prefieren buscar la Atlántida en el fondo del océano, pero recientemente comenzaron a pensar que la Atlántida podría estar en la superficie, y debido al tiempo que permaneció bajo el agua, solo la ciudad central de la Atlántida, la estructura de Richat, podría haber sobrevivido. Esto es exactamente lo que piensa el atlantólogo francés Orlando Santos. La idea es que el territorio sobre el que se construyó la antigua ciudad pudo quedar bajo el agua como consecuencia de un potente terremoto. Y con el tiempo, debido a los procesos tectónicos naturales, se secó. Los geólogos que han explorado el Sahara afirman que sus condiciones naturales han cambiado varias veces en tales circunstancias. Otra posibilidad es que la Atlántida se inundara de agua debido a un tsunami que se formó tras la colisión de un meteorito o un asteroide con nuestro planeta. En la Biblia, este acontecimiento se denominó diluvio. Si las leyendas y mitos sobre la ciudad isla son ciertos, los dos fenómenos mencionados ocurrieron casi simultáneamente. Al mismo tiempo, los geólogos están en total desacuerdo con los atlantólogos. Cuando se refutó la teoría sobre el origen meteorítico del Ojo del Sahara, se sugirió otra idea. La estructura podría ser también los restos de un antiguo volcán. Y hay volcanes en el Sahara. El más grande situado en Char se llama Emi-Kwosi. Está a 3.5 kilómetros sobre el nivel del mar. Su cima tiene dos cráteres, uno con un diámetro de 12 por 15 kilómetros y el otro con un tamaño de 2 a 3 kilómetros y 350 metros de profundidad. Pero es mucho más pequeño que la estructura de Rishat. Y 50 kilómetros de diámetro no es solo un volcán, es un supervolcán, como el que está debajo del Parque Nacional de Yellowstone. Pero como el supervolcán de Yellowstone tiene un aspecto completamente diferente, los geólogos sugieren otra hipótesis. Como resultado del ascenso del magma, la superficie que está por encima se elevó también. Pero esto no explica por qué, en lugar de una simple colina, se formaron varios anillos concéntricos. Otra versión es que el ojo del Sahara es el resultado de la erosión. Los científicos creen que el suelo de este lugar se fue erosionando poco a poco, lo que dio lugar a esta formación de capas. Hasta la fecha, esta hipótesis es la más plausible. Mientras los científicos llevan medio siglo dándole vueltas al misterio del Sahara, los astronautas lo utilizan como una especie de faro. Así que, mientras la Tierra espía, el cosmos con su ojo del Sahara, ocupémonos de otra óptica, o mejor dicho, del cristal. El desierto de Libia, situado en el centro del norte de África, forma parte del Sahara y parece el desierto más ordinario. Arena, raros oasis y algo más de arena. Pero solo aquí, entre las dunas, se puede encontrar una sustancia muy extraña. Los científicos la han llamado vidrio libio. La sustancia parece haber sufrido un accidente en la fábrica de vidrio y los trabajadores, en lugar de hacer botellas con el producto resultante, se vieron obligados a verter simplemente cuarzo fundido en el suelo, donde se solidificó y ahora ya se ha esparcido en la arena en trozos sin forma, brillando bajo el sol tropical. Pero lo extraño de este vidrio es su antigüedad. Los antiguos egipcios conocían la tecnología para fabricar vidrio hace 5.000 años. Por ejemplo, los azulejos vidriados del interior de la pirámide de Djoser datan del siglo XXVII a.C. Pero la cuestión es que la edad del vidrio libio no es de 5.000 años y ni siquiera de 50, sino de 100.000 años. Entonces, ¿quién pudo derramar cientos de toneladas de cuarzo fundido en un área de aproximadamente 150 por 30 kilómetros hace 100.000 años? Bueno, podría haber sido algún tipo de cataclismo lo que ocurrió aquí. Y no uno industrial, sino más bien militar y a escala cósmica. Algo inimaginablemente poderoso podría haber explotado sobre las dunas de arena y haberlas convertido en cristal. Algo similar ocurrió cuando se probó la bomba atómica estadounidense en el estado de Nuevo México o durante la prueba de la bomba atómica soviética en Kazajstán. La arena que rodeaba los epicentros de las explosiones se convirtió en vidrio. Los ufólogos sugieren que un conflicto nuclear tuvo lugar en el Sahara. Creen que las civilizaciones terrestres no tuvieron nada que ver y que fue obra de extraterrestres. Y un conflicto nuclear no solo tuvo lugar en el lugar de la actual Libia. En el territorio de la península del Sinaí también se encontraron piedras fundidas por temperaturas ultra altas. Sin embargo, los ufólogos no son científicos. Entonces, ¿qué dicen los verdaderos científicos? Afirman que la razón son los meteoritos. Cuando chocan, se generan temperaturas y presiones que pueden convertir la arena en vidrio. El Dr. Farouk El-Bas y sus colegas de la Universidad de Boston encontraron un cráter con un diámetro de 31 kilómetros en la frontera de Libia y Egipto. Pero este cráter tiene decenas de millones de años y el vidrio libio es mucho más joven. Además, el cráter está situado a más de 100 kilómetros del lugar donde se encontró el vidrio. Otro investigador descubrió hasta 100 cráteres que cubren una superficie de más de 5.000 kilómetros del desierto del Sahara. Pero de nuevo, este bombardeo de meteoritos se produjo hace 50 millones de años, y no en el lugar donde se encontró el vidrio libio. Así que el misterio de esta sustancia aún no se ha resuelto. Miremos el noroeste de Niger. En 2003, el paleontólogo Paul Sereno de la Universidad de Chicago encontró aquí un cementerio de la Edad de Piedra. Antes había un paleolago de agua dulce llamado Gobero de unos 3 kilómetros de diámetro y 3 metros de profundidad, y a su alrededor habían asentamientos humanos. Los científicos han encontrado unas 200 tumbas de la Edad de Piedra situadas en dos antiguas dunas, cada una de ellas de unos 100 metros de ancho. Las dunas están separadas solo por un par de cientos de metros. Sereno ya ha explorado 67 tumbas. Resulta que en el cementerio de Gobero están enterrados los huesos de personas de dos culturas antiguas. Los primeros en llegar aquí fueron las tribus de gente fuerte, cazadores y pescadores que se atribuyen a la cultura kifiana. Eran auténticos gigantes. A juzgar por los esqueletos encontrados, la altura de las personas que vivían hace 10.000 años superaba a menudo los 2 metros, y los kifianos no solo eran gigantes, también tenían un gran físico. Para mantener una potente musculatura, los kifianos debían llevar una dieta rica en proteínas y esto, en las condiciones de la Edad de Piedra, debía suponer un ritmo de vida muy intenso con caza y pesca constantes. Al parecer así vivieron los kifianos durante un millar y medio de años, pero hace unos 8.000 años desaparecieron repentinamente. Mil años después comenzó otro periodo del Sahara Verde, el último hasta el momento. Los alrededores del lago estaban ahora habitados por los tenerianos. Estos ya no eran gigantes de 2 metros, su altura era solo de 1 metro y medio a 1 metro 60, y en términos de musculatura eran inferiores a los kifianos. Uno de los hallazgos más sorprendentes de los arqueólogos está relacionado con esta cultura. Los científicos encontraron los esqueletos de tres personas a la vez. Una mujer joven de unos 25 años y dos niños, probablemente sus hijos de unos 5 y 8 años, que fueron enterrados sobre una alfombra de flores. 5.000 años más tarde, los niños y la madre aún estiran los brazos el uno hacia el otro. Nunca se ha descubierto nada similar. Hasta ahora no tenemos ni idea de quiénes eran estas personas, los gigantes kifianos y los tenerianos. Ahora trasladémonos a un lago seco en el desierto de Nubia, a 800 kilómetros de El Cairo. En 1973, un equipo de arqueólogos que pasaba por la cuenca de Napta Playa se detuvo a descansar y, de repente, notó unos fragmentos bajo sus pies. Los fragmentos de cerámica antigua son un excelente indicador de las ricas posibilidades arqueológicas. Los estudios demuestran que Napta Playa no es solo un yacimiento neolítico, se han descubierto muchos megalitos en la zona. En la actualidad, el yacimiento se encuentra en el corazón del desierto, pero hace miles de años el clima local era más húmedo y la gente vivía allí. Los arqueólogos han cartografiado la zona con tecnología GPS y han confirmado el descubrimiento de un círculo de piedras formado por enormes bloques de piedra. Los investigadores creen que estaba destinado a las observaciones astronómicas. Los pilares verticales del centro del círculo se utilizaban para ver el Sol, que está en su zenith durante el solsticio de verano. Si se conecta uno de los megalitos centrales con una línea recta a dos bloques de piedra situados a una distancia de una milla, esta línea indicaría las direcciones del este y del oeste. Otras dos líneas trazadas de la misma manera a través de otras piedras similares determinarían las direcciones al sureste y suroeste. Un antiguo físico de la NASA, Thomas Brophy, realizó su propio estudio astronómico de Napta Playa. Creen que esta estructura indica con precisión la región del cielo en la que se encontraba la constelación de Orión en 6400 a 4940 a.C. Según Brophy, las tres piedras del círculo exterior son las tres estrellas del cinturón de Orión antes del solsticio de verano. El científico también cree que el círculo de piedras descubierto en Napta es un calendario detallado y un mapa astrofísico. Y si es así, con su ayuda es posible seguir la trayectoria del movimiento de la Vía Láctea cada 25.920 años. Pero los seres humanos nunca han sido capaces de observar tal imagen visualmente. Solo puede ser modelada sobre la base de cálculos astronómicos utilizando los datos más modernos y las últimas tecnologías informáticas. ¿Cómo pudieron hacerlo los antiguos egipcios y, sobre todo, por qué? Los científicos no pueden responder a esta pregunta hasta el día de hoy. Gracias por vernos. Si te ha gustado nuestra historia sobre los misterios del Sahara, deja un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Habrá muchos más videos interesantes sobre los secretos del misterioso mundo en el que vivimos.